Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp. La película Paraguaya Leal lanzó su tráiler oficial. Enmarcada en los géneros de crimen, drama y acción, la ópera prima de los directores Pietro Escapini y Rodrigo Salomón, producida por Hey Films. El largometraje, inspirado en hechos reales, cuenta la historia de un comando de operaciones especiales que se halla tras las huellas de un importante capo que opera en Paraguay, Argentina y Brasil. Este filme es una colaboración de Hey Films con su par Argentina Arco Libre, cuyo guión fue escrito por el laureado Andrés Veloz y dirigido por Pietro Escapini y Rodrigo Salomón. Respecto al lanzamiento, Pietro Escapini expresó, Rorro, Salomón, y yo estamos muy conformes con el tráiler, porque refleja la grandilocuencia del film con tomas de muy alta producción, explica el director. Mientras que por su parte, Rodrigo Salomón, manifiesta que este nuevo avance desarrolla un poco más a los personajes. Es una satisfacción muy grande para nosotros que, luego de tanto trabajo, podamos ver qué expectativas y sentimientos genera esta historia en los espectadores de talla. Leal está en proceso de postproducción y su estreno está previsto para agosto próximo. Colaboración de Villagrán Bolaños El sencillo vibración, de la conocida agrupación paraguaya Villagrán Bolaños, musicaliza el tráiler de Leal. Los directores de la película afirmaron que esta canción les pareció ser la ideal para el tráiler y formar parte de la película, según explicó el vocalista Mickey González, quien comentó que la misma forma parte del tercer álbum de estudio de la banda. Hubo una conexión sideral que unió todo esto, además, justo estamos con disco nuevo, así que es el momento perfecto, explica. Sinopsis en la película Leal Un ministro recién designado y un par de hombres de su confianza reclutan a los mejores comandos para conformar un grupo de operaciones especiales con el fin de desbaratar una organización criminal. Con reportes de inteligencia, el cuerpo antidrogas emprende una serie de operaciones de precisión, golpeando sorpresivamente a los narcos. Ficha técnica producida por, Hey Films en coproducción, con arco libre con el apoyo de, El Cabildo e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, Ópera Prima de, Pietro Escapini y Rodrigo Salomón Actúan, Luis Aguirre, Andrea Cuatrochi, Silvio Rodas, Félix Merina, Bruno Sosa, Fini Boquino. Con la actuación especial de Gonzalo Vivanco, Andrea Frigerio, Mauricio Hortat, con la participación especial de Rafael Rojas Doria. Además, actúan, Ana María y Mizkoz, Moncho Azuaga, Martín Oviedo, David Gerber, Sergio Quiñones, Fabio Chamorro, Roberto Weis, Hernán Melgarejo, Ángel Delgado, Gabriel Ojeda, Arturo Arellano y Alejandro Cabral, entre otros. Dirección de fotografía, Nicolás Gorla, ARG, Música, Juan Blas Caballero, dirección de sonido, Javier Estauropulos, dirección de arte, Dulce Centurión y Monse Cuevas, fotografía de Baquesetas, Vicela Costa, fotografía de afiche, Marco Bogarín, dirección de producción, MA. Victoria Ramírez Lowe, coordinación de producción, Agnés Figers y Julieta Cibeli, asistente de dirección, Florencia Momo, vestuario, Lía González, maquillaje, Eddie Romero, productores, Dani D'Arrosa y Fernando Sokolowicz, productoras ejecutivas, MA. Victoria Ramírez Lowe y Victoria Eisenstadt, autor, Andrés Gelos, prensa y difusión, Adri Morro, prensa, contenidos, agencia creativa y diseño gráfico, Prana distribuida por Filmagic.